Celebra la preparatoria de la UDG de Arandas a las Madres. La preparatoria regional de la Universidad de Guadalajara en Arandas celebró a las Madres en conmemoración del 10 de mayo. El festejo se realizó en el Parque Hidalgo de la ciudad el pasado 7 de mayo, donde los jóvenes de la preparatoria y algunos invitados realizaron bailables y prepararon interpretaciones musicales para las mamás de los estudiantes presentes en el lugar. El evento arrancó poco después de las 5 de la tarde y fue presidido por la directora de la preparatoria, la maestra Sandra Luz Díaz-Díaz. Entre los grupos invitados estuvo el ballet folclórico de la preparatoria regional de Zapotlanejo, quienes presentaron una serie de bailables tradicionales del país recorriendo algunos estados como Veracruz y Jalisco, entre otros. El evento fue organizado por los jóvenes, quienes en todo momento estuvieron al pendiente de la logística del mismo y cercanos a las mamás que se congregaron para disfrutar de la tarde. Otras interpretaciones fueron de los alumnos que cantaron con pistas musicales, otros más hicieron interpretaciones con guitarras. Aunado a ello, también hizo presencia la banda municipal de Arandas.